Pablo Omaro, Secretario Académico de Claxo, bienvenido nuevamente al Info Claxo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás Gustavo? Bien, aquí miércoles a miércoles siempre en el Info Claxo y bueno, dialogando con ustedes, contento, contento de estar aquí con ustedes pudiendo conversar sobre estos temas. Pablo, te llevo muy rápidamente antes de poder avanzar en otros temas, recién escuchamos las declaraciones del Vice-Rector de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, entendiendo la dimensión de lo que implica en violación de la autonomía universitaria, esta lógica de intervención a esa universidad, ¿no? Exactamente, bueno, creo que es una violación de la autonomía universitaria y es un ataque directo, no solo a una universidad ligada, vinculada, que surge de una larga lucha, una lucha, bueno, de décadas, de años, obviamente por la memoria, por la justicia, contra el olvido, por la identidad, contra el silencio también, digo un poco losando la sigla de hijos, ¿no? Que tiene que ver con poder construir y recuperar memoria, tiene que ver con luchar contra el olvido, contra el silencio y por la justicia. Obviamente una lucha emblemática en América Latina, sino que también, y por supuesto como tú mismo lo dijiste y como escuchamos al Vice-Rector, esto recibió el repudio de toda la red Claxo y la solidaridad también de la red Claxo, pero no solamente tiene que ver con eso, que es fundamental y que es un símbolo político nodal muy importante, sino también tiene que ver con la posibilidad de que haya universidades públicas ligadas con el movimiento social, ¿no? Esta universidad pública que sin duda tiene que ser financiada y sostenida por el Estado y esta Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, como bien el Vice-Rector contaba, primero sufrió, primero tuvo, fue víctima de un ahogamiento presupuestario, de un recorte presupuestario fuerte y como eso no bastó porque es una universidad con mucho vigor y que aún con el estrangulamiento presupuestario continuó funcionando, bueno, vino una intervención directa para intentar acallarla, cerrarla o censurarla. Pero digo, esta experiencia de universidades ligadas a movimientos sociales, ligadas a luchas, ligadas a comunidades, a territorios, en otros países hay, bueno, aquí también en Argentina, pero hay algunos países que están muy desarrolladas, las universidades indígenas, por ejemplo, ¿sí? Hubo otro tipo de universidades como campesinas, universidades campesinas también, universidades indígenas, es decir, estas experiencias universitarias que surgen de la sociedad civil, surgen de los movimientos sociales, de los territorios, de las comunidades, de experiencias a veces ancestrales, como puede ser el caso de las universidades indígenas, a veces de experiencias, bueno, de luchas mucho más contemporáneas, como el caso de la Universidad de las Madres de, digamos, Plaza de Mayo, y que demandan al Estado, o que el Estado, digamos, tiene que sostener y tiene que garantizar, pero cuyo funcionamiento excede esos límites. No sé si creo que ese, no digo que es un matiz, porque es una realidad creciente, ¿no? Pero esa emergencia de universidades con este carácter social gestionada desde un movimiento o una, digamos, o una, perdón, organización social, creo que son fundamentales y que ahí también hay un ataque de un gobierno autoritario y de derecha como el de Milley. O sea, romper lo colectivo, no solamente romper lo público, sino romper lo colectivo, romper lo que el movimiento social creó, intentar disolverlo, intentar destruirlo. Y eso creo que es importante poder identificarlo, sin duda, para poder resistir a esos embates contra lo colectivo, contra el tejido comunitario que esta universidad representaba, ¿no? O representa todavía, por supuesto. Clarísimo, Pablo. Y se entiende como una lógica, un matiz, pero de profundidad importante en pensar que la diversidad en la creación de conocimiento también es fundamental y es central. Entonces, puede surgir también de movimientos sociales que sean constructores de conocimiento y, en ese sentido, de espacio académico, de una cantidad de cuestiones. Es bien interesante el planteo porque abre una beta más de por qué muchas veces hay una lógica de persecución a otros estilos de construcción universitaria. Y, en este caso, es clarísimo. Me parece que es bien central lo que tú agregas. Pablo, ¿te parece que vayamos al tema del sur global? Hoy iniciamos el programa hablando de cómo imaginar el futuro desde el sur. Te veíamos en una entrevista grabada en Bogotá, Colombia, hablando de lo que fue la presentación, del informe de Centro Común y Claxo, en el que se plantean varias cuestiones para pensarnos desde el sur global. Digo, ¿cuál es la importancia? Karina nos comentaba también varias cuestiones centrales en relación a esto, pero ¿cuál es la importancia y por qué mirarnos también desde el sur global? Bueno, a ver, por un lado, digamos, en primer lugar, quería, solamente no voy a referirme a eso porque ya, digamos, aparecí hablando, como tú dices, hace, bueno, un tiempo, hace algunas semanas, un mes y medio aproximadamente, desde Bogotá, Colombia, cuando presentamos el informe realizado por un equipo de investigación de Claxo, por un equipo de investigadores de Claxo, coordinado por el investigador ecuatoriano René Ramírez, como seguramente ustedes habrán ya comentado y él habrá también, digamos, comentado y conversado al respecto, pero digo, un informe producido por Claxo, en alianza con la Fundación Catalana Centro Común, que aborda estas cuestiones de desigualdades y democracia, que, digamos, aborda estas dinámicas regionales, pero también nacionales e inclusive urbanas en Bogotá, pensando en cómo se despliega, cómo se produce la dinámica de producción y reproducción de las desigualdades sociales y cómo eso está, digamos, en relación con los procesos políticos, con la democracia, pero también con el ascenso de las derechas, con la posibilidad de construir alternativas, con la representación o con la incorporación de diversidades en esa democracia, ¿sí? Hace no mucho también, y cambio el tema, quizás en un giro un poco inesperado, pero ahora hablando, la verdad es que estoy pensando casi en voz alta, pero, digamos, hablando hace un tiempito, presentamos un libro de, digamos, García Linera, del querido Álvaro García Linera, que tenía que ver con la democracia como agravio, ¿no? O sea, la democracia es una conquista, es algo que hay que defender, sin duda, que hay que ensanchar, que hay que ampliar, pero también en algunos momentos se puede convertir, como decía Álvaro, en un agravio y las mayorías pueden sentir esa impronta democrática limitada, o sea, una democracia con altos niveles de desigualdad, una democracia donde algunos sectores políticos aparecen como privilegiados, no olvidemos que la desigualdad marca un grupo de privilegiados que concentra recursos, recursos que pueden ser económicos, simbólicos, etc., y un grupo mayoritario de subalternizados, ¿no? De oprimidos, de discriminados, de desposeídos, de expropiados. Entonces, una democracia profundamente desigualitaria, o desigual, es decir, no igualitaria, puede ser leída por la sociedad como un agravio, y ese agravio puede provocar reacciones, entre otras, una posible explicación para el ascenso de las derechas o de grupos totalitarios o autoritarios en algunos países, por ejemplo, ahora en Argentina. Digo, uno esto porque uno a veces naturaliza situaciones, pero es importante profundizar en estos estudios, ¿no? Entonces, creo que hay un diálogo entre esta tensión desigualdad-democracia, lo que planteaba García Linera de la democracia considerada como un agravio, y de las realidades políticas regionales, a donde aparecen esperanzas de cambio, de transformación, de sociedades más humanas, de, digamos, experiencias políticas que siguen pensando justamente en construir sociedades menos desiguales y, por ende, más democráticas y más libres, ¿sí? Pero también aparecen las otras tensiones o las otras, digamos, corrientes que buscan cercenar esos procesos, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque a partir de este informe, situarnos en estas realidades desde el sur, también en las democracias, pero también en cuestiones vinculadas con saberes y con conocimientos, ya que hoy estamos también tocando el tema de las universidades o la educación superior, bueno, tiene que ver con una enunciación desde el sur que discute algunas certezas que desde el norte quieren imponer, ¿no? O sea, desde el norte se, digamos, representa o se enuncia una democracia más vinculada con lo formal, con lo liberal, con lo procedimental, ¿sí? Y desde el sur se enuncia una democracia más vinculada con la intensidad de esa democracia, es decir, con la cualidad de esa democracia, con el tipo de democracia y con, digamos, otras dimensiones no sólo cívico-políticas, sino sociales, económicas, culturales de la democracia. Por lo tanto, este lugar de enunciación desde el sur que tiene que ver con un lugar situado, que tiene que ver con un lugar de reconocimiento de la situación en la que producimos saberes, conocimientos, discursos, lenguajes, prácticas, pero que también tiene que ver con la promoción de varios elementos o varias dimensiones. Por un lado, la cooperación, ¿sí? La colaboración, porque hablar de sur-sur y de sur global es hablar de la cooperación sur-sur y la colaboración sur-sur, que tiene que ver con una lectura hemisférica, pero también tiene que ver, sin duda, con una lectura, una posición epistemológica, política, ética, ¿sí? También tiene que ver con el reconocimiento, con el diálogo de saberes, con el reconocimiento de múltiples sistemas epistémicos y de múltiples formas de producir conocimiento. Entonces, este diálogo de saberes también tiene que ver con contrarrestar desigualdades, en este caso, en la legitimidad o en la legitimación y en la consagración de los procesos de investigación, de producción de, digamos, conocimiento y también realidades vinculadas con la, digamos, enseñanza. Uno podría pensar, para avanzar un poquito, en algunas iniciativas que promovemos desde Claxo al respecto, y hoy comentábamos antes, bueno, digamos, Claxo impulsó, aún impulsa, digamos, por supuesto, una red, ¿sí? Una red que tiene que ver justamente con discutir educación desde el sur global, ¿no? Es la red de conocimiento sobre el derecho a la educación desde el sur global, que es una red que se creó allá por el año 2021-2022, a inicio del 2022, donde nos propusimos colaborar, trabajar cooperativamente y colaborativamente entre América Latina y el Caribe, África y Asia, en este caso, sobre todo vinculado con el Medio Oriente y con el Consejo Árabe de Ciencias Sociales, ¿no? Con los países sobre todo vinculados al mundo árabe y las ciencias sociales del norte de África y del Medio Oriente, como decíamos, ¿no? Entonces, creo que esta red se propuso esa colaboración centrada, sobre todo, en la educación superior, ¿sí? O sea, queríamos ir también hacia otros niveles, pero en este caso pudimos trabajar sobre todo con universidades y ahí también con algunas certezas que tenían que ver con que no solo teníamos que concebir el derecho a la educación como el derecho al acceso a la educación, ¿sí? Sin duda que el acceso es importante, sin duda que es muy importante, pero también es necesario indagar o cuestionar desde una posición crítica a qué tipo de educación superior se accede, cuál es el contenido, cuál es la currícula, cuáles son las condiciones en las que esa educación se desarrolla o se despliega que pueden facilitar o pueden limitar, pueden obstaculizar la permanencia de muchos grupos que han estado históricamente oprimidos, subalternizados, discriminados o perseguidos, ¿no? Por lo tanto, esta perspectiva desde el sur global, cruzada con el derecho a la educación, se convierte en un enfoque fundamental para una mirada crítica, ¿no? Para una reflexión crítica vinculada con la educación superior, inclusive como herramienta emancipatoria y de buen vivir y como una herramienta también que no solo pueda ser reproductora muchas veces de desigualdades, sino también que sirva para contrarrestar desigualdades multidimensionales para reconocer diversidades, sí, tanto de las grupos sociales que pueden acceder a esta educación como a nivel de la sociedad en general, ¿no? Quizás fui un poquito extenso, pero quise un poco anudar estos problemas a partir de algunas prácticas concretas que estamos llevando a cabo desde Claxo. Clarísimo, Pablo. Ahí estamos viendo parte de la información que había con respecto a esta red de conocimiento sobre el derecho a la educación desde el sur global. Central, pensar estas cuestiones, y lo decíamos con Karina, es un retiro también, la cantidad de subtemas que incorpora, ¿no? Pensar desde el sur global, porque vos anunciabas esto relacionado con el conocimiento diverso, pero podríamos plantear también la difusión de la ciencia, el formato de publicaciones científicas que se dan en diferentes, no es igual en el norte que en el sur, disputar el tema de las revistas científicas también es una temática central para pensar del sur global, ¿no? Porque cuántas cosas están interrelacionadas donde si solamente hay una única mirada desde un único lugar del mundo, evidentemente deja fuera muchas cosas. Y pienso en esto porque entiendo que también hay una publicación sobre la educación superior desde el sur global, del cual nos podés hablar un poco y que tiene que ver en el marco de todo esto, ¿no? Exactamente, Gustavo, justamente desde esta red, sí, coincido plenamente que esto tiene que ver también desde conocimiento con una suerte de geopolítica, de las publicaciones, de los reconocimientos científicos, las trayectorias, de las carreras, totalmente de acuerdo. Y, digamos, justamente, digamos, en efecto, a partir o en el marco de esta red, sí, de esta red por el derecho a la educación desde el sur global, es que se produjo este libro. El año pasado hicimos un encuentro, una escuela de formación, de las tantas escuelas que hacemos en Claxo, en Mozambique, en Maputo, que es la capital de Mozambique, junto con la Universidad Politécnica de Maputo, junto con la Universidad Eduardo Mondlane y junto con otras instituciones de educación superior, digamos, mozambicanas. Y este libro recoge los trabajos presentados en esa experiencia de formación presencial, sí, ahí hay algunas imágenes de, digamos, una experiencia presencial en Maputo, Mozambique, que contó con la participación de 35, digamos, investigadores o participantes, mejor dicho, porque también había referentes de movimientos sociales, de sociedad civil, bueno, ahí hay una foto con esa muestra de una amplia participación, una participación muy diversa, decía 35 latinoamericanas y caribeñas, sí, de organizaciones sociales, movimientos, comunidades, sindicatos, experiencias educativas vinculadas con la educación popular y también, sin duda, con academia y con investigadores, junto con unos 20 aproximadamente investigadores e investigadoras de África, sí, a donde convivimos durante cinco días para no solo reflexionar acerca de las diversas realidades del derecho a la educación, sobre todo educación superior en estas regiones, sino también poder construir propuestas, digamos, poder construir alternativas y poder pensar, digamos, en caminos que permitan superar estas realidades, ¿no? Así que este libro, que como todos los libros que publicamos en Claxo, está disponible siempre en acceso libre, totalmente abierto, totalmente gratuito, vuelvo a decir, expresa una de las producciones de esta red. Por lo tanto, si alguien quisiese profundizar en cuestiones vinculadas con el sur global, con la cooperación sur-sur, en específico sobre educación superior y sobre universidades en el sur global, bueno, este libro es una herramienta, es un espacio, digamos, es un insumo, es un instrumento también para que puedan conocer lo que se discutió en Mozambique, en esta experiencia de diálogo social, ¿no? En Claxo impulsamos estos diálogos sociales, no solo desde América Latina y el Caribe, sino también con perspectiva sur-sur, en este caso con África, sí, aquí hay una foto de una de las experiencias de campo que hemos hecho, porque por supuesto, no nos quedamos solo en las universidades donde trabajamos, sino que fuimos a hacer convivencias y experiencias convivenciales en diferentes instituciones, en diferentes espacios en Mozambique. Decía entonces cómo se recoge en este libro una experiencia de diálogo social consistente, sí, o sea, sólida, digamos, rigurosa, que, bueno, pudo producir este libro vinculado con diferentes conmovisiones, porque el, digamos, el capítulo 1, por ejemplo, habla de la conmovisión Ubuntu, ¿no? Acá hablamos del buen vivir y del vivir sabroso, en África hablan de Ubuntu, y esa relación, por ejemplo, del Ubuntu con la educación superior, es abordada ya desde el primer capítulo, cuestiones vinculadas con lenguas indígenas, fuertemente con trayectorias de jóvenes indígenas, cuestiones vinculadas con el neoliberalismo, porque no hay que olvidar que esta impronta o este consenso neoliberal que se nos impuso hace varias décadas, la educación superior es una de las áreas donde ese consenso permanece y donde hay una mercantilización creciente, una elitización de la educación superior, y, bueno, justamente esta discusión acerca de, digamos, la, 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 digamos, resistencia y las tantas promesas incumplidas o fallidas, sí, en la inclusión educativa, en la supuesta inclusión educativa neo, neo, digamos, neoliberal, sí, y luego otras cuestiones vinculadas con lo afrodiaspórico, vinculado con el reconocimiento de saberes desde el sur global, justamente, vinculados con alternativas pedagógicas, con pedagogías críticas, vinculado con educación popular, vinculado también con personas privadas de su libertad, y cuál es su experiencia de educación superior, aún en condiciones de privación de la libertad, cuestiones vinculados, justamente, con diversidad, inclusión, digamos, equidad, sí, cómo, cómo, cómo se pueden incorporar estas dimensiones a una currícula universitaria. Entonces, invitarles a conocer el libro, que es una, vuelvo a decir, no por el libro en sí mismo, sino como una experiencia concreta de cooperación sur-sur, que produjo un resultado, y en ese libro ya se expresa la diversidad que los sures contienen, ¿no? Porque a veces hablamos del sur global, pero en realidad son los sures, ¿sí?, que existen en esa diversidad, y por supuesto que también hay nortes en los sures, y en sures en los nortes, porque esto, como decía, no es una cuestión solamente geográfica o de hemisferios, sino que tiene que ver con posiciones políticas, intelectuales, epistemológicas y éticas, Gustavo. Clarísimo, Pablo, ahí estábamos viendo diferentes imágenes del libro, que lo vuelven realmente muy, pero muy interesante, porque aborda diferentes temáticas, y pensaba, qué interesante cómo se van cruzando los caminos, ¿no? Porque hace pocos minutos hablábamos con el vicerector de la Universidad Madres de Plaza de Mayo, que hablaba de cómo entre esas dos mil y pico de estudiantes, hay también personas privadas de su libertad, y lo transformador que es el acceso a la educación universitaria, en cualquier instancia, pero mucho más aún en espacios de privación de la libertad, con todo lo que significa la necesidad de reincentivar una posibilidad de reingreso social, con todo lo que significa eso. Bueno, y pensaba, ¿cuánto de esto tiene que ver lo de esto de pensar en los sures globales para pensar también estas dinámicas? ¿Cuánto de las universidades en el marco de los movimientos sociales y universidades públicas son centrales? Así que me parece que has dado ahí con una forma de abarcar las diferentes temáticas y acercar de lo que veníamos hablando, pero también poniéndolo en contexto de cómo pensarnos en nuestras regiones sin necesidad solamente de comprar ideas empaquetadas, sino también de repensarse, aunque sea sobre los nortes, incluidos en los sures, pero bueno, con unas complejidades mayores que ideas empaquetadas y envasadas, sino de repensarse. Así que, Pablo, muchísimas gracias por la posibilidad de ayudarnos a reflexionar y poner un poco en contexto esto, concretamente en un material que se puede descargar, como tú decías, de la librería y de la biblioteca de Claxo. Exactamente, acceso totalmente libre, gratuito, no comercial, abierto, así que invitarles a descargar este libro y a conocer esta experiencia, esta red por el derecho a la educación desde el sur global, pero también todo el trabajo sur-sur que estamos haciendo desde Claxo y bueno, por supuesto, esto también tiene que ver con una, bueno, ahí está la propia web, el propio sitio web de esta red y esto, digo, también tiene que ver con la defensa de las universidades, de la educación superior pública, pública, también ligada con lo comunitario, ligada con lo societal, digamos, defensa ante los recortes presupuestarios, ante el estrangulamiento económico, pero por supuesto, defensa ante los ataques de las nuevas derechas, ante censuras, ante intervenciones, ante persecuciones ideológicas o inclusive, digamos, ataques mucho más violentos como lamentablemente han sufrido muchos académicos, académicas en Brasil, en Argentina y en otros países también. Así que, bueno, digamos, hay mucho más para conversar sobre esto, porque también hablando de esto ahora me vienen, digamos, a la cabeza algunas cuestiones vinculadas con libertad académica, vinculadas con el derecho a la producción de conocimiento, no solo el derecho a la educación, pero podemos dejarlo, Gustavo, para próximos programas y para próximos InfoClaxo y, bueno, agradecerte como siempre este diálogo, ¿no? Gracias a vos, Pablo, y obviamente seguirá siendo parte de muchos capítulos más porque es muy diverso y es muy complejo el tema, tiene multitemático de manera completa. Así que, gracias por este contacto, Pablo, y nos volvemos a encontrar dentro de muy pronto aquí en InfoClaxo. Exactamente, cuando tú lo requieras, miércoles a miércoles, aquí dialogando en InfoClaxo. Gracias. Pablo Omaro, secretario académico de Claxo, aquí en el InfoClaxo con nosotros, con la posibilidad de hablar de estas cuestiones tan centrales, pensar el futuro desde el sur. Nosotros separamos muy brevemente y seguimos encaminados para seguir pensando las universidades públicas de nuestra región.